¿Por qué eliminan la cuarentena en pleno pico de contagio? Varias razones. Lo primero, Ricardo, es que el país lo que ha venido es preparándose desde el punto de vista del sistema de salud para atender de una mejor manera y ahora ser con mayor capacidad, la capacidad de hacer aislamientos selectivos, no ya de sectores poblacionales completos, sino particularmente de las personas que tienen contagio o sus contactos y poder hacer aislamiento. Hoy tenemos más capacidad de medición. En marzo se hacían 600 pruebas diarias, hoy se están haciendo en promedio 38.000. Antes no teníamos capacidades de UCI, sino únicamente 5.300 UCI para atender pacientes críticos. Antes no se había podido fortalecer los sistemas de salud y hoy tenemos un sistema médico donde se han entregado más de 78 millones de piezas de protección para el sistema médico. Tenemos más capacidad de atención y más capacidad de medición. Entonces, para lograr ese sano equilibrio entre la salud y el empleo, pues se toma esta medida. Por supuesto, depende también mucho de la responsabilidad de los ciudadanos, de la aplicación de la salud, pero al mismo tiempo retomando vida productiva con ese aislamiento selectivo y mayor responsabilidad de vida. Sí, doctor Diego Molano, según nos ha contado el Ministerio de Salud, ya ha pasado el pico de la pandemia en Barranquilla, en Amazonas, en Cartagena. Estamos atravesándolo en Bogotá en este momento. Próximamente también se superará en la ciudad de Medellín. ¿No existe un temor a que bajo este nuevo esquema de aislamiento selectivo puedan surgir muy pronto rebrotes? La posibilidad de rebrote, por supuesto, está ahí, ha sucedido en otros países, pero lo que aquí se ha determinado es que haciendo ese seguimiento estricto a cómo avanzan las variables epidemiológicas, se puede hacer control y por eso el aislamiento selectivo ya no sería para el generalizado, sino específicamente primero enfocado en los contagios. Las personas contagiadas y los contactos son una cosa más individual, no para restringir la movilidad a todos, y dado caso de que se tengan que tomar decisiones diferentes, el Ministerio del Interior con la venencia del Ministerio de Salud podrá dar autorizaciones para ciertos barrios o locales. Doctor Molano.